Hola, estas son las notas que utilizaremos para interpretar esta melodía Y si deseas adquirir la pista, enlace en la descripción del video Música para todos Música para todos Música para todos Música para todos ¿Qué te parece un nuevo tema? ¿Aceptas el reto? Recuerda también que ahora puedes adquirir la pista para interpretar la melodía con tu instrumento musical favorito Y a la vez apoyar a que continuemos con este proyecto Te dejo el enlace en la descripción del video Música